¿O el voto de Irimente, en todo caso, del presidente del Tribunal Constitucional se habría otorgado? Nos confirman la libertad de Alberto Fujimori. Luis Morocha nos informa en vivo. Luis. Solo este año, los magistrados del Tribunal Constitucional han fallado dos veces a favor de causas fujimoristas, como la ley del Congreso que limita la cuestión de confianza. El Ejecutivo interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra dicha ley y el TC la rechazó. Y ahora avaló el indulto que PPK le dio a Fujimori en el 2017. ¿Quiénes son los magistrados que votan a favor de causas fujimoristas? El magistrado José Luis Ardón, que financió a ocho congresistas fujimoristas a través de su ONG Reflexión Democrática. Ernesto Blume, que sustentó la inconstitucionalidad de la prisión preventiva a Keiko Fujimori. Y Augusto Ferrero, quien se reunió con la bancada de Fuerza Popular para ser elegido como miembro del TC. En enero, esta tribuna rechazó la demanda de nulidad contra dos concesiones mineras a la empresa Cemento Sur del Grupo Gloria, por ser aprobada sin respetar el derecho a la consulta previa de dos comunidades aymaras de Puno. Afirmando que este derecho no tiene rango constitucional, no es un derecho fundamental y no puede ser protegido mediante acciones y amparo. Este tribunal también declaró que la masacre en el frontón no es un delito de lesa humanidad y que puede prescribir. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Estado peruano investigar y sancionar a los responsables por esta matanza. El TC simplemente incumplió la orden. Con el fallo que ordena la liberación del dictador Alberto Fujimori, el TC deja en impunidad los crímenes de lesa humanidad que sufrieron las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Próximamente los magistrados Sardón y Ferrero, ligados al Fujimorismo y a Juan Luis Cipriani, respectivamente, verán la distribución gratuita de la píldora del día siguiente.